Un motor de amigos que tienen para un pan francés, una mortadera y un mate cocido Porque son bien viajobas El vive en un barrio humilde donde la gente toma cocido Mate cocido, mate cocido, toma mate cocido Las chicas salen de noche y vuelven con efectivo Las chicas salen de noche y vuelven con efectivo Algunos de estos muchachos viven ahí, al filo de la vida para sobreviver Y todos lloran callados y sufren la descaín Y todos lloran callados y sufren la descaín Mate cocido, mate cocido, toma mate cocido Mate cocido, mate cocido Mortadera y un pan francés, así es de chame gente Son de acero y son de ley Así es, está mi gente, son de acero y son de ley 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 Para todos los chicos de la calle Para todos los caras sucias que toman todos los días El mate cocido y el pan francés Y las mortaderas, para vos, amigo De corazón a corazón Hay muchos niños que sufren porque no hay para comer Hay muchos niños que sufren porque no hay para comer Abuelas, padres y madres lloran tanto padecer Abuelas, padres y madres lloran tanto padecer Y si uno quiere ser bueno es al pedo insistir Al filo de la vida para sobreviver Y todos serán callados y sufren la descaín Y todos serán callados y sufren la descaín Mate cocido, mate cocido Toma Como mate cocido Mate cocido, mate cocido Mortadera y un pan francés, así es de chame gente Son de acero y son de ley Así es de chame gente Son de acero y son de ley 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 Mate cocido, mate cocido Toma Como mate cocido Mate cocido, mate cocido Mortadera y un pan francés, así es de chame gente Son de acero y son de ley Así es de chame gente Son de acero y son de ley 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 ¡Tenés!